La espiritualidad es algo muy propio que uno tiene, pero uno tiene que vivirlo y practicarlo. Tengo que hacerlo, pero no puedo practicar otra cosa que no sea con la naturaleza misma. Tengo que hacerlo, pero no puedo practicar otra cosa. Tengo que hacerlo, pero no puedo practicar otra cosa. Yo creo que los artistas en general tenemos la misión, quizás hasta la obligación, de entregar mensajes y de ir creando y de ir entregando semillas de conciencia, de sabiduría, también de despertar mentes, también de rescate de una tierra maravillosa. Como el paro del mundo. Ningún ser humano está solo, está buscando una especie de planeta y en ese planeta no hay mucha diferencia. No hay mucha diferencia. No hay mucha diferencia. No hay mucha diferencia. Trabajo. No hay mucha diferencia. Soy parte del camino, soy parte del monte, soy parte de la tierra, soy parte del río, soy parte del mar, soy parte de la niebla, soy parte de las nubes, soy parte del hielo, soy parte del agua, soy parte del sol, del día, del tiempo. Yo soy del amanecer. Soy parte del puma, soy parte del tigre, soy parte del zorro, soy parte del pusú, soy parte del cóndor, soy parte del chucao, soy parte del pidén, soy parte de la perdiz. Soy parte del viento, soy parte del fuego, soy parte del relámpago. Soy parte del respiro de la tierra, aquel respiro que remese la tierra. Soy Mapuche y en esta tierra he de vivir. ¡Gracias! ¿Por qué se da esta lucha tan constante, tan perseverante por la tierra, por el entorno? Porque la necesitamos. Que para mí son cosas tan simples, tan fáciles en una sociedad, de distribuir la plata, esos recursos, esas monedas que el hombre inventó. Y yo los quiero ver. La naturaleza va a reaccionar. Ahora la gente está reaccionando, los seres vivos están reaccionando, los animales reaccionan. Pero cuando reacciona la naturaleza nadie puede contra ellos. Nadie. Nadie puede. Y el pueblo chileno tiene mucho que aprender de nosotros como luchadores, recuperadores de nuestro espacio, de nuestra Mapu. Porque no es solo la tierra, es lo que está arriba también. Porque es un todo. Es el cosmos. Es el sol. Es el aire. Son las estrellas. Es toda nuestra casa. Entonces, le diría al pueblo chileno que luche por sus ideales, por una vida mejor. Que sueñe y que siga soñando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!